Los hemos convocado esta mañana para anunciar que vamos a presentar una iniciativa que está suscrita precisamente por los propios presidentes municipales de la área metropolitana, por los presidentes de los consejos y por un servidor para atacar uno de los delitos de mayor impacto en el cuero común de nuestra entidad, que es el robo a gas habitación. Todos los medios de comunicación han dado cuenta y la gente en general cuando estamos visitando las colonias y tenemos contacto con ellos, que el robo a gas habitación ha causado gran impacto en nuestra entidad y que tanto los presidentes municipales como un servidor estamos cerrando filas para atacar este delito y para bajar de manera considerable los índices delictivos relacionados al robo a gas habitación. Es una de las expresiones delictivas más delicadas. Cuando ocurren este tipo de cosas la gente se siente vulnerada en su hogar, ya no puede estar tranquilo dentro del niño, él y su familia y queremos que en el estado de Morrión y particularmente también en el área metropolitana el robo a gas habitación baje y baje de manera considerable. Para ello hemos estado trabajando de manera coordinada por las policías municipales y la estatal, tenemos operativos específicos que van dirigidos a disminuir el índice delictivo robo a gas habitación. Estamos aprovechando la información, el análisis, la inteligencia para poder dar tiros de precisión y para esto, como siempre lo hacemos, pedimos la colaboración de la ciudadanía, que confíen en las autoridades, que denuncie y que nos permita resolver estos casos cuando lamentablemente también estos se han dado. Para eso está aquí también el Procurador General de Justicia del Estado. Así es que vamos a suscribir en unos momentos más a esta iniciativa que irá al Congreso, que tendrá que ser discutida, que por supuesto se le podrán agregar o se le podrán apuntar mayor información de los interesados en este tema para que al final el propio programa del Congreso del Estado pueda resolver en cuanto a esta iniciativa que estamos presentando. Insisto, es hacer delito grave robo a gas habitación por un lado y por otro lado aquellas personas que reincidan en cualquier otro tipo de robo y posteriormente caigan en el supuesto de robo a gas habitación también se haga grave el delito.